Música Yo quisiera conocer, el chubirubi de Fernando Yo quiero saber también, porque es que les gusta tanto Yo quisiera conocer, el chubirubi de Fernando Yo quiero saber también, porque es que les gusta tanto Que será pues lo que tiene, el chubirubi de especial Porque están hablando mucho, por aquí en la vecindad Que será pues lo que tiene, el chubirubi de especial Porque están hablando mucho, por aquí en la vecindad Que será el chubirubi, el chubirubi que será Que será pues lo que tiene, el chubirubi de especial Porque todo el que lo mira, siempre quiere suspirar No seas tan malo Fernando, me lo tienes que mostrar Para Fernando, con cariño Hola, despierta América Y es que yo estoy medio loca, por conocerlo también No seas tan malo Fernando, por favor déjame ver Y si me gusta un poquito, yo también fuego con él Muéstrame tu chubirubi, muéstrame tu chubirubi, como lo haces con Giselle Muéstrame tu chubirubi, como lo haces con Giselle Que será el chubirubi, que será pues lo que tiene, el chubirubi de especial Porque todo el que lo mira, siempre quiere suspirar No seas tan malo Fernando, me lo tienes que mostrar No seas tan malo Fernando, me lo tienes que mostrar No seas tan malo Fernando, me lo tienes que mostrar No seas tan malo Fernando, me lo tienes que mostrar No seas tan malo Fernando, me lo tienes que mostrar